Presenta ANCAP Sarandí del G. Además, responsabilizó tanto al actual Intendente como al anterior de esta situación. En la última sesión del pasado quinquenio, cuando hacíamos un resumen de todos los temas que habíamos abordado en el mismo, recuerdo que cuando nos referimos al tema del consorcio del ferrocarril central, dijimos en un paréntesis que se estaban llevando puestos a Durazno. Y hoy corroboramos y reafirmamos eso más que nunca. Y lo digo porque ahora ya pasó todos los límites. Llegó a los límites de la falta de respeto por los vecinos. Hace pocos días nos enteramos nosotros como se enteraron ellos mismos que van a perder sus terrenos y parte de sus casas o sus casas por un medio de prensa escrito que ahí decían los padrones que se iban a expropiar. ¿Se imagina usted la desazón que tienen esos vecinos que en su gran mayoría pierden un porcentaje importante de su terreno? Es más, hay algunos que le va a pasar el ferrocarril a 5 metros de su dormitorio. Pierden la barbacoa, pierden la mitad de sus terrenos. Algunos pierden parte de su casa. Terrenos de 400 metros, de 350 metros que pierden 75, 78 metros, porque son datos que ya los tenemos. Y esos vecinos se enteraron por un medio de prensa cuando acá se dijo en Durazno en varias oportunidades que se iba a ir a conversar con cada uno de ellos. Pero eso no aconteció. Imagínese usted la desazón de esa gente que poco menos que se le va a invadir la casa. Y estamos, seguimos repitiendo aquello de seguir en la ilegalidad. ¿Por qué digo esto? Porque no hay aprobación de obra de ninguna naturaleza. El artículo 77 de la Ley de Ordenamiento Territorial 18.308 dice explícitamente que tienen que ser los gobiernos departamentales quienes aprueben o no las obras, sean del Estado o sea de cualquier figura pública o no. Y eso acá no aconteció. Y me remito a los ediles que estuvimos en el quinquenio anterior. Aquí no entró absolutamente nada. Si lo aprobó, lo aprobó solamente el Ejecutivo, que no tiene las potestades para hacerlo, porque el gobierno departamental es Ejecutivo departamental y Junta departamental. Entonces le digo, cuando decía que se llevan puestos a Durán, no fue porque vi que en calle Zorrilla, entre la avenida y la vía férrea, podaron todos los árboles, los cortaron literalmente. Y eso es llevarse puestos los derechos de los ciudadanos de esta localidad. Y sin autorización de ningún tipo, porque pueden alegar que la vía es una obra nacional, bueno, qué sé yo, han dicho tanta cosa. Pero en lo que respeta a calle Zorrilla es una obra exclusivamente departamental. Y eso no lo podemos permitir, porque eso lo tenemos que aprobar nosotros. Y eso, créame, señor Presidente, que tiene un único responsable. Y es el que dirige el Ejecutivo departamental. Es el anterior y actual Intendente del Departamento responsable exclusivo del avasallamiento de los derechos de los vecinos. Porque si él hubiera trancado como tenía que haberlo hecho, porque acá ofrecimos alternativas, trajimos al ingeniero Zorrilla a dar su punto de vista, que es una eminencia de la ciencia y algún impresentable del consorcio de ferrocarril central, algún técnico impresentable, poco menos que se reía del proyecto de Zorrilla. Y ahora cuando hay que pasar de 250 expropiaciones a más de mil, yo le pregunto si Zorrilla con su presupuesto tenía razón o no tenía razón. Pero aquí hay que buscar los responsables para que enmienden el error que han cometido con estos vecinos que le están realmente avasallando los derechos. siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrogras Lanzar and D del G, trabajando la tierra. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG, el Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio, teléfono 4367-8771. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del sí. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado. Vilarezas empanadas prontas para freír. Pollos faenados. En fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del sí. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Y Casuriaga Automóviles se trasladó a su nuevo local. De Petrini 366. Casi Oribe. Atentos que se viene al final. El pata larga es ágil, coqueto, elegante, pero maula. La otra es nuevita, alta, guapasa, está debutando, le sobra genética, tiene mucha potencia. Sí, vasco. La potencia de la nueva Fiat Strada 2021. Ahora más grande, más cómoda y con cuatro puertas, con más potencia y eficacia. Contáctenos al 099-36-3002 y Casuriaga Automóviles. En Camuflash no solo nos especializamos en artículos de caza, pesca y camping. Somos mucho más que eso. Somos tu opción al buscar un equipo de audio, accesorios para telefonía celular, prendas de vestir y miles de novedades que seguramente no encontrarás en otro lado. Además, si no lo tenemos, te lo conseguimos en pocas horas. Vení a nuestro local de Estesalán 474 y seguro te sorprenderás. Camuflash es mucho más. 091-740-621. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, y ante la instalación del vivero de UPM aquí en la zona, UTU aprobó para Sarandí del G dos cursos que tienen que ver con esta actividad. Uno es concretamente de vivero y el otro de agroforestal. Dependerá obviamente de la inscripción que tengan estos cursos. Agradecemos a Leo Muraña y al programa Nuestra Manera por cedernos este material con la directora Astrid Muraña. Tenemos el ciclo básico, como siempre, ciclo básico tecnológico. Luego en la tarde tenemos formación profesional. Los estudiantes con primer año de ciclo básico pueden anotar en carpintería. Los que tengan hecho primer año de ciclo básico se pueden anotar en carpintería y se pueden anotar en vivero. Esta opción de vivero justamente fue pedida por los movimientos que tenemos en la ciudad con el nuevo vivero que se está instalando. Y luego en el nivel 2, que es con tercero de ciclo básico aprobado, que es importante que la gente venga en diciembre a inscribirse, tenemos un bachillerato de administración, un bachillerato de informática y también un educación media profesional de agroforestal, que también es un curso que dura dos años, pero que puede tener la opción de un tercer año y completar el bachillerato en esa área. Ese curso también está pedido justamente por la demanda en la zona de la planta UPM, que está cercana, y por pedidos de la población también vinculado al vivero que vamos a tener. No es que sean cursos para trabajar en el vivero, son preparaciones que la gente puede hacer para en el futuro poder trabajar en esa área. Ese es el curso, digamos, podríamos decirlo, con mayor novedad para la producción. Ese es el más novedoso, agroforestal se llama. Generalmente se dicta en escuelas agrarias, pero bueno, como en este caso tenemos este movimiento en la zona, UTU lo aprobó para esta escuela. Necesitamos que la gente se inscriba. Los bachilleratos funcionan en el turno de la tarde y la tardecita, digamos. No son turnos nocturnos, son a partir de las administración e informática a partir de las 2 de la tarde. Y agroforestal a partir de las 4, más o menos. Directora, ¿cuándo comienzan las inscripciones? Nosotros estamos recibiendo ya la voluntad de anotarse. Todavía no está en la página de UTU, que es donde nos va a aparecer, las fechas exactas de inscripción. Pero pueden pasar ya por la escuela, nosotros les tomamos el nombre y el teléfono, y luego cuando esté el momento de inscribirlos en el sistema de UTU, los llamamos para que traigan la documentación. Bien. ¿Y cuáles son los cursos que se mantienen del año anterior, o sea, de este año? Sí, se mantiene ciclo básico, se mantiene el segundo año de carpintería y de gastronomía en el nivel 2, se mantiene administración, deporte, segundo y tercero. Esos cursos se mantienen, o sea, la continuidad educativa está. Lo nuevo es lo que inicia ahora. ¿Con qué matrícula cuenta UTU? Tenemos alrededor de 300 alumnos. Se puede incrementar incluso para el próximo año. Sí, tenemos lugar. Hay espacio, acá no hay problema de cupos en general, pero también necesitamos que la gente venga en diciembre a anotarse, porque si bien están aprobados los cursos, si después no tenemos muchos alumnos, puede haber variaciones en que, bueno, lo dejen este año, pero para el año que viene no se cubra la matrícula. Bien, nos vamos. Mañana bien tempranito estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Ha sido un gusto como siempre. Hasta mañana. Presiento ANCAP Sarandit Elzi.